Polly, dear Polly, come go along with me Polly, pretty Polly, come go along with me Before we get married, some pleasures Si encuentran esta grabación quizás que todo ha terminado Narro mis últimas palabras pa' contar lo que ha pasado No creo que vaya a aguantar ya mucho, estoy agotado Hablando con esta máquina y pensando en mi último cartucho El mundo como lo conoce se ha acabado, estamos incomunicados Aunque tengo miedo siempre lo he ocultado, aquí no hay sentimientos, ya no Hermanos he visto de primera mano la verdadera naturaleza del humano Y a muchos seres fue la olla, el pánico que no controla se convierte en paranoia Aquí es un mata o muere, lo único que quieren es sobrevivir Porque la ira acumulada en vida tiene que salir Sin ningún lugar al que ir dando pasos con cuidado La gente es más peligrosa que esos muertos que se han levantado Y no les culpo, también soy desconfiado Pero para qué seguir si no tienes nadie a tu lado Desesperado como un náufrago vago sin rumbo Solo los fuertes pueden sobrevivir a este mundo No quise dejar a nadie atrás, pero como bien sabrás Tu suerte puede cambiar en un segundo Siempre huyendo, buscando recursos en este desierto La vida sigue su curso, duermo con los dos abiertos Nadie pensaba que pudiera ser cierto Yo vi caer a muchos que se levantaron aunque estaban muertos Esto no es vida, pero aún me queda esperanza De encontrar a mi familia viva, así que voy a avanzar Todavía no voy a danzar con el diablo Por eso guardaré estas balas, que a las malas servirán de algo Habita un mundo en el que quedan pocos vivos La gran mayoría de ellos son agresivos Todo el día huyendo, solo somos fugitivos El impulso por sobrevivir es instintivo Habita un mundo en el que quedan pocos vivos La gran mayoría de ellos son agresivos Todo el día huyendo, solo somos fugitivos El impulso por sobrevivir es instintivo Tanto tiempo enterrado por culpa de la raza humana Desperté sin darme cuenta que me había quedado sin nada Solo muerte en un infierno donde los muertos caminan Donde pura destrucción se mezclan tantas ciudades caídas Un caso exótico tan tóxico que puede que pierdas lo poco lógico que queda y pensarás ¿Cómo podrás vivir inmerso por un fuerte pánico? Si todo lo que amaba sabes que no volverá Sigo atrapado, te lo cuento como puedo Marco partes de mi cuerpo como antídoto a un veneno Tantas veces me atacaron cuando les daba la espalda Que he tenido que arrancarle sin dudarlo las entrañas Y es que he estallado tantas veces Pero voces me dicen que siga y mire donde pueda refugiarme Que no confíe en nadie, que solo piense en salvarme Y evitar sin compasión que alguien me falle Sin darte cuenta puede ser tu último instante en este mundo Casi muera arrodillado por motivos absurdos No puedo dejar que vuelva a pasarme Ya he puesto tantas soluciones para poder quedarme He visto a gente cercana caer delante de mí Suplicando por su ansiada vida antes de morir ¿Cómo? Quieren que siga sus pasos y la vida es vida Y vida es lo contrario al fracaso Dejo este mensaje para quien logre encontrarlo Parto en busca de respuestas antes que vuelva al ocaso Siente mi legado, no cometas mis errores Que esta tierra es una trampa y sobreviven los mejores